Papá Ok, buenas tardes, estáis llegando, no sé con qué estás saliendo, me imagino con un dipolo por estar, tiene que estar por el sitio, 5-9 más 20 reales, saludos por Motei Sí, un dipolo de hilo, hay condiciones, para estar, no estás llegando tú, más más por aquí, por la provincia de Barcelona Venga, muchísimas gracias, 73, Eco Alfa 3, Romeo, Kilomai, QRZ Italia 3, Víctor, Alfa, Delta Italia 3, Víctor, complete Italia 3, Valencia, América, Dinamarca Italia 3, Víctor, Alfa, Delta, good afternoon, 5-9 Roger, Roger, buenas tardes, 5-9 más por Venecia, nombre Carlos, muchas gracias, suerte, chao Gracias, Carlos, 73, Eco Alfa 3, Romeo, Kilomai, QRZ Sugar, Victoria 1, Panamá, América, ZBN Sugar, Víctor 1, Papa, Alfa, Juliet, good afternoon, 5-9 5-9, Datatele, gracias, mil, buenas tardes Buenas tardes, chao, Eco Alfa 3, Radio, Kilomai, QRZ Sierra, Víctor 1, November, Zulu, Radio Sierra, Víctor 1, November, Zulu, Radio, good afternoon, 5-9 Thank you very much, 5-9, 73, for the market Thank you, 73, good DX, Eco Alfa 3, Radio, Kilomai, Whisky, Charly, Alfa, Eco Alfa, 0-0, 5-9-7, QRZ Eco Delta Alpha, Eco Delta Alpha Eco Delta Alpha, complete, please Okay, 4-4-4, Eco Delta Alpha, Florida 4, Eco Delta Alpha, 5-9 Florida 4, Eco Delta Alpha, good afternoon, 5-9 Okay, we're right, Romeo 6, local, Romeo 6, number 1, Panamá, 6 Romeo 6 Romeo 6, Kilowatt, Canada, good afternoon, 5-9 Thank you, 73, good DX, Eco Alpha 3, Radio, Kilomai, QRZ Ea, dos Gold Whisky, es correcto? Vale, correcto, Eco Alpha 2, América, Granada, Washington, buenas tardes Hola, doctor Gracias, Eco Alpha, 3, Radio, Kilomai, QRZ Hello, you